Hola, bueno, creo que ya está grabando. Bien, bienvenidos y bienvenidas a este video para realizar nuestro sorteo. La verdad que estoy muy contento, se llegó muy rápido la fecha y les admito que esperaba más participación de parte de ustedes. Revisando mis estadísticas, la mayoría de ustedes son de aquí de México y pues muy pocos fueron los que participaron. Pero bueno, déjenles explico cómo va a ser la dinámica para realizar nuestro sorteo. Voy a abrir aquí el video con el sorteo. Voy a poner un poco para que saltamos la publicidad. No voy a hacer ningún corte del video. Voy a saltarme la publicidad. Vamos a ver que sí, efectivamente. Se fijan, es el tutorial. Y nos vamos a ir a la parte de los comentarios. Aquí están todos los de ustedes. Yo les dije los requisitos para poder participar en el video. Eran que... Bueno, perdón, se me entraban un poquito las palabras. Era que tenían que ser personas de aquí de la República Mexicana por cuestiones del envío, sobre todo. De verdad, perdonen los que me ven de otras partes del mundo. Pronto, pronto, pronto espero investigar cómo hacer envíos a otras partes del mundo. Y con gusto haremos un proyecto para todos los suscriptores y suscriptoras. Pero bueno, aquí tengo todos los comentarios. Supongo que no se está alcanzando a ver, pero... Bien, voy a hacerlo todo en vivo y sin cortes. Así que si me equivoco, no, no se fijen. Bien, habíamos dicho también que otro de los requisitos era que era un comentario en el video. Y que no contaban los comentarios de respuesta. Por eso precisamente en este video no les he contestado. Ya después que pase este sorteo, ahora sí me voy a dedicar a contestarles a cada uno de ustedes. Bien, a cada uno de sus comentarios les voy a poner un número. Incluyendo a aquellos que me comentaron de otros países. Y que me decían que, pues, qué lástima que no podían participar. De todas maneras, los voy a incluir en el sorteo. Si cayera uno de esos números, volveríamos a sacar otro número hasta que caiga una persona. Que sí sea de México y que sí cumpla con los requisitos. Así que, por ejemplo, vamos a empezar. La huerta de Iván va a tener el número uno. Voy a utilizar post-its de color amarillo todos. Ustedes van a ir viendo y cómo los voy a ir agregando aquí a la tómbola improvisada. ¿Sí? Entonces, voy a quitar esto para acá para que todo el tiempo lo estén viendo. Y este le voy a poner el número uno que le corresponde a la huerta de Iván. Saludos, Iván. Este, un amigo que también se me han checado ese canal y se interesará, yo creo. Y vamos a doblarlo en uno, dos partes y tres partes. Para que sea lo más legal posible, ¿sí? Voy a agregarlo. Uno. Y luego, Dante Salazar. Diego, qué buen cuadro. De parte de las Twins, algo bonito. Bueno, Dante, te toca el número dos. Mucha suerte, Dante. Eh, continuamos. Uno, dos, perdón, que sea totalmente igual. Dos dobleces. Y tres dobleces. Ahí está. Suerte, Dante. Luego sigue Jorge Santana. Hola, Diego. Tu canal lo conocí hace ya algún tiempo. Bueno, Jorge Santana le toca el número tres. Tres de nuestro sorteo, ¿sí? Número tres. Uno. Dos dobleces. Y tres dobleces. Para que sea lo más legal posible todo. Luego, seguimos con Jorge Vázquez. Jorge, es sorprendente lo mucho que se puede aprender de tan solo ver sus videos. Muy bien, Jorge, te agradezco mucho. A ti te toca el número cuatro. Mucha suerte, Jorge. Jorge Vázquez. Número cuatro. Saludos a todos y todas. De verdad es que estoy muy sorprendido con... Ay, perdón. Dos, tres. Igual, todo. Va para la tómbola. Estoy sorprendido con la respuesta que he tenido en el canal últimamente. Y, pues, estoy muy contento por eso. Seguimos. Manuel Castañeda. ¿Qué tal? Un buen cuadro. Me gustaría para mi casa. Y le toca el número cinco. Cinco. ¿Ya escucharon los perros que ladran en la calle? Una de las razones por las cuales grabo en la noche es precisamente por eso. Hay muchitos, pues, con muchos animales callejeros. Y ladran mucho. Pobrecitos. También de vez en cuando procuro sacarles algo de comida, de agua. Pero, pues, es imposible a veces de tantos que son. Muy bien. Cuatro. Van dos, cuatro, cinco. Ahora vamos con el número seis. Seis. Sigue Tejano Brandon 18 C.O.C. Hola, Diego y Twins. Yo conocí el canal. Muy bien. Tejano Brandon, te toca el número seis. ¿Ok? Seis. Y doblamos. Seis. Uno. Dos. Y tres. Va para adentro. Luego sigue Ángel Manuel Hernández Ruiz. Le toca el número siete a Ángel. Siete. Ángel. Saludos. Ángel número siete. Quiero que todo sea legal. Que no queden dudas del sorteo. Para seguir haciéndolos. Porque esto de hacer sorteos está interesante. Siete. Vamos con el número ocho. Sigue Tricosurf XD. Ah, Tricosurf. Tú eres una suscriptora muy constante. Siempre comentas. No crean que no me fijo en los comentarios. Y yo siempre los estoy leyendo. Saludos, Tricosurf. Algún día me gustaría saber tu nombre. Si ves el video, pues lo comentas. Número ocho, Tricosurf. Y... Ocho. Va la tómbola. Ajá. Luego sigue Luis Torres. Número nueve. Ay. Número nueve. Luis. Mucha suerte, Luis. Ajá. Ajá. Uno. Dos. Y... Tres. Luego sigue Angélica Medina Delgadillo. Me pongo muy feliz cuando recibo un video. Me encanta tu canal. Y a mí me encanta que comenten. Muchas gracias. Vamos a seguir con el número... Ay, caray. Dos. Cuatro. Seis, ocho, nueve, diez. Perdón. Ayúdenme. Que no me brinque ninguno. El número diez. ¿Sí? Diez. Angélica, te toca el número diez. Seguimos con Josefina Moroncayo, que es el número once. Qué lástima yo vivo en California. De todos modos te voy a poner en el sorteo. Si saliera el número once, ya sabes. Sorry. Queda descalificado si saliera el once. Pero es para hacerlo todo justo, ¿sí? Y, pues, un saludo hasta a las personas que me siguen en Estados Unidos también. Un gusto siempre recibir sus saludos. Luego sigue Gabriel Grandsan. Gabriel. Guau, muy hermosa pintura. Me encantó mucho. Sigan así. Gabriel, te toca el número doce. Muchas gracias por participar. Y... Vamos acá. Número doce. Seguimos con el número trece. Víctor Martínez. Víctor, te toca el número trece. Trece, Víctor Martínez. Es un trabajo interesante y de un aire fresco. Qué bueno que te guste, Víctor. Un saludo. Número trece. Dos, tres. Todos están igual. Trece. Luego Alejandra Antelo. Hola, chicas. Y Diego, soy Alejandra. Y te toca el número catorce, Alejandra. Mucha suerte. Aquí está el número catorce. Y... Oh, qué emocionante. Ya vamos a acabar, Alejandra. Jimena Prieto. Hola, Diego y las Twins. Qué buen trabajo y qué fácil lo hacen. Muy bien, Jimena. Te toca el número quince. Quince, Jimena. Jimena Prieto. Mucha suerte. Y uno, dos, tres dobleces. Igual que todos. Luego sigue el penúltimo. Cosmo dos mil noventa y uno. Hola, yo empecé a ver este canal. Porque siento que hay un artista dentro de mí. Cosmo te toca el número dieciséis. Y todos los que siguen este canal somos unos artistas. Ya se los he dicho. Sigan mandándome sus comentarios. Y vamos con la última en la lista. Pero no menos importancia y mucho menos en participación. Que fue la primera que comentó. Nora, gustos, Diego. Qué especial eres. Felicidades. Nora, muchas gracias por tu comentario. La especial eres tú por seguirme. Te doy las gracias y pues mucha suerte. Número diecisiete. Bien. Ya para no hacer más largo esto. Ya tenemos nuestros diecisiete papelitos. Aquí. Miren. A ver, déjenme taparme. A ver si no se me acaba. Este. Tengo mis diecisiete papelitos aquí. Eh. Esperemos. Que todo sea lo más legal posible. Por eso no voy a hacer ningún corte en el video. Y vamos a ver a quién le corresponde. Voy a cerrar los ojos. No veo, no veo. Ustedes si están viendo, yo no. Y. Este. Vamos a ver. Ay. Todos. Que todos participen. Ajá, ajá, ajá. Vamos a sacar. Mucha suerte. Ah, qué emoción. Y. El ganador o ganadora. Es el número. Ocho. Vamos a ver quién le toca el número ocho. Uno. Huerta de Iván. Dos. Dante Salazar. Tres. Jorge Santana. Cuatro. Jorge Vázquez. Cinco. Manuel Castañeda. Seis. Tejano. Siete. Ángel Manuel. Y Trico Surf. Ocho. Trico. Te ganaste el. El. Cuadro. Este. No me dejaron la especificación. Si eres de aquí de México. Yo supongo que sí. Porque siempre es muy participativa. Eh. En los. En los. En los videos. Eh. Aquí está el número ocho. Oh. Es la ganadora. Oh. ¿Qué es lo que tienes que hacer Trico? Por favor. Mándame un correo. A esta dirección. Se las dejo aquí anotada. Eh. O bueno. Se las comento mejor. Para no editar el video. Para que no haya trampas. Este. Diegogpe7. Arroba hotmail.com Mándame un correo. Diciéndome que eres tú. Trico. Con tu dirección. Y tus datos. Y. Pues. Me comentas. En este mismo video. De los resultados. Eh. Que me enviaste un correo. Para yo saber. Que efectivamente. Si fuiste tú. No sé si me voy a entender. Mmm. Muchas felicidades. Sigan participando. Eh. De verdad que. Pues es una manera. De motivarlos. No se desanimen. Si no lo ganaron. De verdad que quiero. Seguir haciendo más sorteos. Esto está muy interesante. A lo mejor. No un cuadro completo. Pero les puedo. Sortear algunas cosas. Más sencillas. Algunos materiales. Para su taller. Y demás. Pero bueno. Número 8. Fue la ganadora. Aquí seguimos. Con nuestros papelitos. Todos completos. Y. Pues bien. Hasta aquí les voy a dejar el video. Incluso si quieren. Este. Para hacerlo más. Degan. Miren. Voy a dejar aquí. El número 8. Que fue el ganador. Vamos a sacar los demás papeles. Para que vean. Que si fue el ganador. Si. Es el número 12. Luego. También estaba. El número 4. Y también estaba. El número. Ojo. Ojo. 10. Y luego también estaba. Estaba. El número 5. Luego también estaba. El número. Ojo. 13. Luego también estaba. Estaba. Ay. El número 3. Luego también estaba. El número 6. Ay. Perdón. Aquí está. El 8. Es la ganadora. El número 6. Luego también estaba. El número. 14. Luego también estaba. El número 17. El número. Ojo. Déjenme ver. 16. El número 7. El número. Ojo. 11. El número. Ah. Déjenme ver. Déjenme checar. Número 2. Y el número 2. Ya nada más nos quedan 3. Miren. Número 9. Y aquí son 12. Que nos pegamos aquí. Este. Este es el número 15. Y. El número 1. Aquí estaba. Ok. ¿Se fijan? 1. 2. 3. 4. ¿Dónde está el 5? Déjenme ver. 5. 6. 7. El 8. Que fue la ganadora. Ay. Perdón. 8. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. Número 13. Número 14. Número 15. Número 16. Y 17. Ah. Pues ojalá no haya desconformidades entre ustedes. Yo solo quiero seguir llegando hacia ustedes. Y pues bien. Ya con eso me despido. Ya que así tengo un nuevo tutorial listo. Síganme. Pues aquí en el canal. Sigan al pendiente. En Facebook. De vez en cuando les pongo publicaciones. Para que sepan lo que estoy haciendo. Donde ando y demás. Y pues bien. Muchas gracias. Trico. Ahí te encargo. Tu premio ya está listo. Ya nada más es cuestión que me mandes tus datos. Para que sea todo confidencial. Y. Pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y gracias. No olviden comentar. Y pues cualquier aclaración. Con gusto. La haré. Y pues también. Si tienen sugerencias. Para posteriores sorteos. Pues también. Con mucho gusto. Recuerden que. Yo soy Diego. Y juntos nos estamos convirtiendo. En grandes artistas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye. ¡Gracias!